Starting to look like Christmas Pero quería hacer como algo diferente Entonces se me ocurrió hacer por fin El video que uno de ustedes me sugirió Que es vestirme con la ropa de Juan Ernesto A ver cómo uno resolvería Si se queda, no sé, en una isla de Certa Y tiene que trabajar Obviamente hay cosas de Juan Ernesto Que ya lo he intentado en el pasado Y no las puedo utilizar Sus pantalones particularmente me quedan mal Vamos a ver qué hago Él tiene unas licras de estas que utiliza debajo De los chores de hacer ejercicio Quizás me invento algo con esas licras Él no sabe qué estoy haciendo en este video Está encerrado allá, en esa puerta, allá adentro Eso, es su estudio, entonces está encerrado Y ustedes me van a acompañar Vamos primero a su closet Ya empecé a hacer como una pequeña selección De cositas y ustedes me acompañan Ah, antes que nada Dale like a este video, bebé Dale like a este video Que para luego es tarde Y de una vez también déjame un comentario Acá abajo Que eso me ayuda muchísimo con el algoritmo Y que personas nuevas lleguen acá Y si es primero que estás acá Pues espero que te diviertas Y si no te diviertas Ay, a tú No vale, mis chistes son bien malos Puede ser que no me sigas A raíz de mis chistes Y bueno, toda la información Que yo creo y que considere que sea valor Siempre te la voy a poner Acá abajo en la cajita de información Comencemos Ya empecé a agarrar varias cosas Él tiene aquí como que sus pantalones Y varias de estas camisas Las he ido comprando yo a lo largo de mi vida Desde que me casé con él Se nota que a mí me gusta mi esposo Floripondiao Y él le queda bello Entonces, ajá Zapatos definitivamente no podría nunca utilizar Bueno, Ernesto El hombre tiene una patota Que, ajá O sea, no me entran sus zapatos Pero como les dije Pretendo jugar con estas camisas Ponerme, así sea Una t-shirt blanca Lo más apretado que él tiene Que no usa ropa apretada Los hombres de por sí No suelen utilizar tanta ropa apretada Aquí está la luz Y este No sé cómo voy a hacer con los pantalones Voy a agarrar como que algo Con lo que yo piense que combine Este, ya empecé a sacar Les voy a mostrar ahorita Qué es lo que empecé a sacar Y bueno, les voy a mostrar Lo que tengo hasta ahora Pero me tengo que concentrar Para agarrar varias piezas Y ver después cómo combinarlas Y ver si una cosa me combina Con otra cosa Que las combinaciones Para mí es fácil hacerlo La cosa es que me vaya a quedar Medianamente decente Y si verdaderamente Me atrevería así A salir a la calle No sé cuántos looks Vamos a lograr sacar Este hombre es flaco Pero es mucho más grande que yo Tiene que, no sé Mide casi 1,90 No sé cuánto mide Juan Ernesto 1,88 centímetros No sé Bueno, aquí es lo que ya Fui sacando Este es un chorcito Entonces vamos a ver Cómo me queda Este es un pantalón Que es así como de lino Eso es así como No le he quitado ni la etiqueta Eso se lo regaló a mi mamá Esta es una gaveta Mía desordenada Ok Este Esta es una camisa Que ya se la he robado En el pasado Entonces bueno Puedo inventarme algo Y esta se la regalé hace poco Y me encanta Y me imaginé como 300.000 looks Ya yo robándose Sin hacer este video Esta también se la regalé yo Pero ven Es como estas telitas así Y ya le quedan muy lindos los estampados Aquí me traje como un pantalón Del de jean Que estoy segura Me va a quedar como que va a sobrar Kilómetros y kilómetros Un pantalón un poquito más elegante Voy a ver como armo esto Y me robé Las licras que les dije Que él utiliza por debajo De los chores Para Los chores Para hacer ejercicio Y estas licras así Camo Y esta es como una camisa Que él utiliza Una franela Que él utiliza para dormir Pero creo que es lo más apretadito Blanco que él tiene Para ponerlo yo quizás Detrás de esto Y le armo un nudito No sé bien como voy a hacer La guarandinga Pero bueno Vamos ahí Le armo Voy a traer varias cosas acá Y voy así como pensando A ver si quedan unos looks Medianamente decentes Vamos Estas son todas las cosas Que se me ocurrieron sacar De su closet Tengo más problemas Con la parte de abajo De la ropa Que con la parte de arriba Obviamente Porque siempre en la parte de arriba Le sacas un nudito Una cosa Te la metes La tiras para atrás Le haces nudito atrás Puedes inventarte cosas Va a ser un poco complicado Con la parte inferior Y puedo ver si después Necesito sacar más outfits Por ahora creo que puedo tener Cuatro o cinco Más o menos Vamos a ver Cómo nos va Vamos a ver Daniela nunca va a madurar Nunca Ok Vamos a empezar Los zapatos Creo que es obvio No Como ya les dije No No creo Y creo que la mayoría De los looks Van a ser más casual Longos Porque bueno Ernesto No sé dónde tiene Ni siquiera los trajes Con eso te lo digo ¿Qué? Entonces bueno Ajá Eso Vamos Bueno 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 Para mí esto fue como que Una opción Bastante sencilla Apenas la di en el closet De Juan Ernesto Look marinero Había un chicle Dentro de esta cartela Y salió volando El look marinero Para mí siempre Es un must Ustedes saben Cada vez que yo compro Cosas en tiendas Me gusta mucho El tema de las rayitas Me parece que es bonito Y yo soy bastante Bueno Promática Le puse un sombrero Le puse esta cartera Como para darle un chocito Es un poco difícil Si toda la ropa Que te estás poniendo Es muy holgada Y no eres absolutamente De esas personas Hiper mega flacas Le puse también Unos tacones rojos Y yo creo que se ve Bastante cuchi Déjame tirar la toma Un poco más para abajo Espérense A ver aquí Cómo se ve Sí o sea No sé si ahí Se me está cortando la cabeza Probablemente sí Pero bueno Igualito no se me ven los zapatos La cosa es que Bueno Me acordé Que yo tengo una franela Una camisa De Sara Que es así Que la abertura Y los botones Está aquí de lado Entonces tú jalas Todo para cada lado Y te hace como este Chaucito aquí Que se ve bien cool Puse unos sombreros Unos aretes largos Una cartera Siempre escoges tres colores Por lo menos Para tú poder combinar Aquí mi base De colores azul Blanco y rojo Y creo que se ve Bastante bonito Sin la liga de cabello Este pero creo que se ve Bastante bonito Me parece que está Bastante bien Está bastante cómodo Para que puedas comer No estoy embarazada No empiecen a preguntar eso Sí es demasiado flojo O sea Parece Me dice como Upi Aquí atrás Pero bueno Este pantalón La parte de atrás Está bastante cool Traté de inventarme algo Con la camisa blanca De esto Ya porque esto se me va Obviamente me estoy moviendo demasiado Esto lo remangué De esta manera Que lo llevas uno para arriba Y después uno para abajo Y me parece que se ve Hiper elegante siempre Cuando las camisas Las utilizas de esta manera Y obviamente un clutch Ridículo como yo Una patilla Una chandilla Que me combina con los zapatos rojos Y me combina con la boca Y me parece que es chévere Uno buscar Hacer como ese tipo de huevo Mi primo una vez me preguntó Me dijo que el maquillaje No se combinaba con la ropa Usted haga lo que le dé la gana Básicamente recuérdense Que en la moda Hoy en día No existen normas Pero Este También si te maquillas Estás vestida toda azul Y también te maquillas azul Creo que es a veces Como un pitufo Entonces creo que Hay que buscar como un balance En toda la situación Pero bueno Aquí está el primer look Y me parece que quedó Bastante chévere En verdad esto yo lo utilizaría Como para un brunch O algo así Creo que el pantalón Me queda excesivamente grande Como para comer lo suficiente Pero buscaría ver Si le pongo como una correta Yo es que no utilizo Correas desde 1933 No porque no estén de moda No por nada Sino porque a mí no me gustan O no me hacen tanta falta Tengo una que otra Pero ninguna le iba bien Probé varias Y no me gustaba ¿No? Este Pero bueno Sí Y tiene bolsillos Las cosas de los hombres Todo tiene bolsillos Gente que diseña ropa de mujeres Pónganle siempre bolsillos Simplifíquenos la vida Fíjense que me he movido E igualito Me parece que se ve demasiado bonito Esto así como Deconstructed ¿Sabes? Parezco como Los que bailaban Que era Millie Van Nillie ¿Cómo eran? Sí que tenían como Los pantalones así MC Hammer No mentira Pero bueno Nada Esto me parece súper cool La gente normalmente No se mueve tanto Como me estoy moviendo yo En este momento Quizás no lo brochas Este botón Sino que le pones Un imperdible acá Así que si yo lo suelto Muestro la pechuga No queremos mostrar la pechuga Pero bueno Sabes Lo sueltas un poquito así Y cae Y se ve hombro Se ve un poquito de piel Porque cuando la ropa Está tan grande Y tan olgada Siempre es bueno Tú mostrar un poquito de piel Yo no tengo la gran cintura Pero como tengo mucha tela acá Y tengo mucha tela acá Se me ve mejor cintura En pantalla siempre me veo Como un tonel Una ballena encallada No pasa nada En persona Lo veo Ok Confíen en mí Ténganme fe Sigamos con otros looks Sigamos Adiós Ajá Ok Este es look número 2 Ya porque Me agarré la camisa Con esto Quiero que sepan Que había grabado esto Y por supuesto No se grabó Nada Es un pantalón de Juan Ernesto Que él ahorita le queda Empacado Lo compré cuando estaba Mucho más delgado Y que no estaba haciendo Tanto ejercicio Ahorita esto le queda Que no puedo doblar la rodilla Pero bueno Igualito ven como me sobra tela En las partes Que nosotros tenemos diferentes Las naigas como que también Se me arruga Pero bueno Igualito el pantalón Como que medio pasa Porque es bastante Stretchy Stretchy Me hubiese gustado más que el pantalón Estas arrugas aquí Bien bonitas Pero bueno Me hubiese gustado que este pantalón Fuera un poquito más largo Alto Porque ven como se hace Más el tema hourglass Y funciona más con Si hago así Y camino así Por mi vida Quizás funcione No No voy a hacer eso Obviamente este color A mí no me favorece Pero ni a patadas Pero no importa Porque me cae demasiado bien Esta camisa Esto es una camisa normal Común y corriente Simplemente le escondí las mangas Y lo amarré cruzado Ven Está aquí Esta parte No la abroché La crucé La crucé acá Y entonces te hace Esta blusa que conocemos De toda la vida Y le amarré un botón acá Porque no queremos accidentes Me doy cuenta Que como estos looks Son bastante masculinos Bastante oleados Lo que yo busco Sin querer Es compensar Me puse unos aros Me dejé el labio rojo Me dejé esto Que le deja el lacito Acá abajo Le puse esta cartera Que es como un choncito Y me puse botas Y un poquito de tacones También porque el pantalón Es bastante largo Aquí la probé Metiendo el pantalón Por dentro Y aquí por afuera Creo que lo utilizaría Por afuera Porque ya creo que está pasando Demasiadas cosas acá Me pondría más el primer look Que este segundo Porque esto definitivamente El pantalón Como que no me favorece Increíble Vería de qué otras maneras Esto lo podría utilizar Por ejemplo Si tú sueltas esto La verdad que no queremos Ocharlo No pero se cuesta Ven qué grande es la camisa Pero bueno Tú le podrías hacer Aquí el nudito Quizás Y es como algo más común Que nosotros nos pondríamos Lo que pasa es que bueno Quería darle como un Una alternativa diferente A lo común Este igualito Lo voy a tener que hacer Porque son varias camisas De este estilo Y esto bueno Aquí le hice este showcito Acá Esto lo podrías hasta también Cerrar con la misma cinta Estas Miren esto Porque para que vean Las cosas que a uno Se le ocurre Cuando está como en emergencia Yo ahorita O sea tengo este closet A mi disposición Y además en mi vida Dije voy a jugar hoy Con la ropa de Juan Ernesto Menos de que algo Me encante demasiado Que tampoco así Yo no puedo utilizar La ropa de Juan Ernesto Como de largo Saben que hay gente Que puede utilizar esto Así de largo Miren esto que escuché Entonces esto lo utilizarías Así Y quedaría como Una camisa normal Y común Y corriendo Cerrando los botoncitos Ahí ya está Y los tienes un showcito Acá Y esto como que sería También aprovechar El look Tema Todo andrógeno Así Pero bueno Esto siempre me ha parecido Que es demasiado femenino Miren como es la camisa De verdad Y para que vean Que no me quedaría Ya Me estoy Ennudando Este No me quedaría De largo Como para yo utilizarlo Simplemente como Con un cinturón Saben que hay mujeres Que se pueden poner una camisa Las que son más bajas Pues de estatura Más bajitas que yo Este Se pueden poner simplemente La camisa del marido Y utilizan esto O podrías utilizar esta camisa Con unos leggings Y te verías súper brutal Y súper fancy Fancy Obviamente Para utilizar estos lazos Es mejor las camisas Que son más pegadas Así al cuello Pero creo que también Ustedes hasta se podrían inventar Ponerle un imperdible Aquí Y ver como lo tapas Con el lazo Donde está amarrado El imperdible Pero igual así Este no me molesta Y eso también Con un sombrero negro Que lo tengo en mi otra casa También se vería Hiper mega perry Creo que lo utilizaría Más así y todo Que de la otra manera Porque de esta forma Se mueve el ombligo De esta manera Se tapa Bestia que blanca estoy Miren eso Pascoteta de monja Se tapa más Como toda la parte Aquí del pantalón ¿No? Quizás hasta hacer Como un french tuck Pero utilizando el bolsillo En vez de utilizar El mismo pantalón Ya va Viste Que fastidio ser hombre Y abrochar todos estos botones Aunque a las mujeres También les gusta Vestirse así Yo no soy muy clásica En mi manera de vestir Entonces No tengo muchas cosas De botones Vamos a bailar hip hop Pero bueno Sigamos con los otros looks Bueno 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 Ok Quiero que vean Esto Nunca me pondría esto Con este pantalón La verdad Pero bueno Esto es lo que hay Este es el mejor pantalón Que creo que me va a quedar De Juan Ernesto Porque todos los demás Son muchísimo más grandes Me dejé las O sea No hice absolutamente nada Sino que me empecé a cambiar Y amé esta idea Miren esto Miren qué espectacular Esto Está demasiado bello Lo que haces es esconderle el cuello Te haces un nudo acá atrás Y se ve demasiado lindo Demasiado funky Y es como sorpresa Aquí es súper elegante Como muy limpio Muy tapado Con la manga Medio larga Y aquí voy a agarrar Este clutch Porque es el que tenía Aquí a la mano negro Pero bueno Obviamente buscaría Que fuera plateado Porque a mí sí no me gusta Mezclar los metales Aunque se puede Y si a ti te gusta Fantástico Pero bueno Me dejé exactamente lo mismo Y miren acá está un tercer look Y este me fascina Y esto quiero que sepan Que me lo van a ver puesto Me parece demasiado brutal Lo utilizaría con un pantalón mío Y que sí me termine Tapar el ombligo Porque a mí sí me parece Terrorífico Andar mostrando el ombligo No sé si es un tema de edad No sé si es un tema De qué sé yo Buscaría que esto me ayudara A hacer como más cintura Este cinturón Ya no le puedo hacer más Este No lo puedo apretar más Porque es hasta ahí Porque es más un cinturón De la cadera Pero esto me fascina O sea Yo iría así demasiado Por la vida Hasta con una falda de jean Esto se vería demasiado hermoso Para que vean Lo que pasa es que Sí creo que es importante Que sea un color oscuro Bueno no Lo voy a hacer como cualquier camisa Bueno y con patrón ¿no? Con patrón se ve como Mucho más divertido Pero esto está perfecto Ahorita para navidad O sea Además esto es como Súper navideño Otra vez busqué Como ponerlo un poquito femenino Que le puse ahí un lazo Y ya está Me dejé hasta los aretes La boca roja O sea no tuve que hacer Absolutamente nada Y este es un tercer look Es más Este hasta ahora Es mi favorito Esta parte de arriba Me fascina Y lo voy a utilizar demasiado Es que me parece demasiado sexy Demasiado bonito Esto es así como ¡Sorpresa! Pues aquí está un look Más casualongo Les comenté que Iban a ver también Looks más casuales Me puse las licras Que utiliza mi marido Para hacer ejercicio Y encima se pone otro short Para que se vean ¡Ajá! Esto está súper cómodo ¿Saben qué sería súper de moda? El athlish El athlisher No lo puedo pronunciar nunca Que es la ropa Como para hacer ejercicio Pero un poquito más elevada Pues este es un look Bastante ponqueto Me puse la licra Me puse una camisa blanca Esto como para darle Como un toquecito así Más ponqueto Y la chaqueta de jean Lo tenía puesto Con una gorra Que está aquí tirada en el piso No, no está tirada en el piso Lo puedo ir donde ¿Dónde está la gorra? Ah, que está Me lo había puesto Como con una gorra así ¿Ves? Y entonces está como Y que no lo quiera El consejo es que me llamaron Último momento Esto fue lo que me puse Te puedes poner unas botas bajitas Que se ve como más ponqueto O te puedes poner unas botas altas Y se le va un pelito El tema del look Me gusta esto Porque también tapa ligeramente Los glúteos Ves aquí como que se asoma Un poquito de la t-shirt blanca La camisa roja Y saben que cuando yo Yo soy la que opina Que si estás utilizando una licra Por más buenota que sea Estés Te felicito Y te envidio el cuerpo Mal No me gusta cuando la gente Muestra los glúteos Además que cuando te agachas Que se yo Uno no sabe cómo se va a comportar Esa licra Pero este look me parece Que está súper cool Está súper de moda Y aparte que estamos jugando Con el tema de compensar Arriba está todo Muchísimo más grande Y estamos utilizando Como la figura De un triángulo invertido Todo más chiquito acá Y más grande acá Si eres muy pechugona Este look no es para ti Porque te vas a ver Más grande todavía arriba Pero Si eres como yo Quieres nada por delante Nada por detrás Esto Este Si funciona Si esta chaqueta fuera más larga Te armaría unas cosas Estilo vestido Con esto que te mueres Pero no lo tenemos No lo somos No te la tengo Pero bueno Me encanta Me parece mega cool Como relajado Un look como relajado Hay que tener claro Es cuando utilizar Este tipo de looks No es que te invitaron A una cena En casa de tu marido De tu novio Lo que sea Vas a ir vestir así Vamos a hacer un mejor intento Una cosita Vamos a vestirnos mejorcito Muchichos Bueno La boca roja Después al final Combinó con absolutamente todo Este es un short De Juan Ernesto Nuevamente se me hacen Las arrugas acá Entonces eso no es Muy favorecedor Es más larguito Miren como lo que hice Fue nada más arremangarlo Y entonces bueno Lo pueden utilizar De la manera que ustedes quieran Solo que a mi me parece Que es como un poquito Más favorecedor En mi caso De esta manera Porque nuevamente Estamos jugando Con el tema de proporciones Arriba todo más grandecito Y abajo mostrando Un poquito de piel Me puse negro Le puse un cinturón Para retomar la bota negra E hice un truco extra Bueno La camisa esta blanca Lo que hice fue doblarla Y esconderla dentro del brasier Aquí lo pueden ver Que se ve como muchísimo más blanco Porque lo que hice fue Ponerla así La convertí como en crop topcito Que me gusta que se vea Como un micro Una cosita ahí de piel Esto es nefasto Estas arrugas aquí Son nefastas Pero les voy a mostrar Un truco de la vieja escuela ¿Ok? Cuando los pantalones Te quedan grandes ¿Verdad? Este Bueno Yo le puse el cinturón negro Para darle como un toque ¿No? Y miren lo que hice Acá atrás Agarré las dos bretinas De las más cercanas Y lo que hice fue Amarrarlas Y quitar tela Entonces está aquí Escondido así Bueno Ahí se me ve como una cola Allá atrás Pero nada Todo eso lo escondes Y ya está Y se ve súper cool Nuevamente Una paleta de colores Blanco Azul Negro Y esta t-shirt Que tiene que estar también En el rojo Aquí el protagonista Donde gira absolutamente todo Es este rojo Y el azul Simplemente retoma Esto acá Este look Está cool No creo que yo lo utilizaría Nunca Creo que buscaría Cómo utilizar Esta t-shirt De otras maneras Lo que pasa es que El short Este efecto que me hace aquí Las arrugas acá Me parece horroroso Y nefasto Pero bueno Ya tenemos cinco looks Esta fue la promesa Si eres de Instagram Probablemente ya te mostré Otro Un sexto look Entonces bueno Si todavía no los he ido a ver Puedes ir a brincar A mi cuenta A verlo Vamos entonces A hacer la despedida Pero tengo primero que estornudar Y se me fue el estornudo Que desgracia Obviamente la mayoría De estos looks Que ya no estornudé Si estaban preocupados Por eso Pero bueno La mayoría de estos looks Si te quedara más grande La ropa De tu marido De tu novio De tu hermano De tu primo De quien sea Que le estés robando la ropa Y eres súper delgada Se ve mega cool Yo tengo más carne Entonces bueno Está bien Pero bueno No es algo Que me encanta O sea No se ve que me queda Flojo a propósito ¿Entienden? Que eso es como El boyfriend jean Y todo eso El truco Para que eso se te vea Súper peri Es que verdaderamente Se vea que te queda Grande y flojo A propósito No es que sin querer Todas estas cosas Que yo les mostré Este Me lo pondría Súper fácil O sea Esto si yo no tengo alternativa Me lo pondría Sin ningún rollo Solo que obviamente El fitting No es el mejor ¿Cuál fue tu look favorito? Yo creo que lo que más me trippié Bueno fue el primer look Que para mí Eso es marinerito Y me he vestido así Mil veces Pero haber descubierto Hacer esta camisa Volteada Fue para mí Y creo que lo voy a hacer Muchísimas veces Me lo van a ver Mil quinientas veces Y lo voy a tratar de hacer Como hiper femenino O sea Ponerme una falda Tubito negre Ponerme eso Y unas botas Así Se va a ver súper perry Pero bueno Espero que me digas tú Cuál de estos cinco Fue tu favorito Si quieres ver más videos De este estilo No sé cuántas otras ropas Con Ernesto Yo podría utilizar Pero bueno Si te gusta este video No te olvides de darle Un comentario De thumbs up Que te puedes también Volver miembro De este canal O también Simplemente suscribirte Te quiero muchísimo Y gracias por haberme Acompañado